Felicidad Felicidad Dior dolor O libertad Cambio dide por un sueño que esure y continan Dior dolor Felicidad que la suerte sea suerte y valios que no hay en castancia Dior dolor O libertad Cambio dide por un sueño que esure y continan Yo te amo, yo te amo, felicidad Que me suerte de tu amor, te amo, yo quiero y enganza Que me suerte de tu amor, te amo, te amo d'afinarte en la roca vendrá Cambio dolor o libertad A mi reina, por el sueño, te ganes y enganza Meu gol, felicidad ¡Felicidad! peù r gusta christianita это было представище Такие эмоции Артист odpowied incorporate Это был Далее Браво yes Mix